Pero miren nada más que periquito tan travieso, también me saliste periquito, no lo puedo creer, miren nada más amigos, por este lado podemos ver uno de mis periquitos que recién saltaron del nido y que bueno como podemos ver lo estoy domesticando, es un periquito de una mutación bastante interesante a la que se le llama Islay, es una mutación poco conocida, sin embargo es muy parecido a los malvas, su característica principal de los malvas sabemos que es sus plumas grises y bueno pues este periquito al parecer es Islay, aún no estoy seguro si es macho o hembra, esperemos que crezca un poquito más y su color en la cera del pico se intensifique también un poco más, miren nada más las plumas de la cola de nuestro periquito, miren sus alas, que pero que bonito está este periquito, fue el único de alas grises como este que se salieron, tipo malva, los otros dos Islays que también ya lo vimos en otro video son Islays pero verdes, en esta ocasión este periquito salió especial, salió también bonito y un truco si quieren domesticar a un periquito, traerlo así, empezar a crear vínculos con él y que él los empiece a tener contigo, para domesticarlos es sencillo, puedes tener dos opciones, esperar a que salten del nido como en este caso o también los pueden sacar papilleros que bueno básicamente los sacas del nido y lo empiezas a cuidar tú hasta que consigue todas sus plumas, de esta manera es más fácil crear un vínculo entre tu periquito y tú, aquí la cosa es que bueno como podemos ver son niños, básicamente podemos ver como está bien pero bien mansito, miren nada más, o sea de verdad está muy mansito, siempre les recomiendo domesticar a sus periquitos cuando son chiquitos, ya que cuando son adultos resulta ser un poco más difícil, si se puede pero es mucho más difícil, básicamente es como un niño, miren nada más, anda aquí travisiando, anda queriendo dar ya sus primeros vuelos y bueno, también ya vimos en otro video, por qué no cortarle las alas a tus periquitos, donde explico literalmente las consecuencias de cortarle las alas, yo no se las corto por ningún motivo, es totalmente malo, totalmente malísimo, para decírselos en pocas palabras, así que pues bueno, este periquito ya anda aquí, queriendo curiosar un poco más, les digo ya empieza a volar, ya empieza a ganar más fuerza, todos los días empiezo a ver que empieza a tener su instinto animal más marcado, como lo puede ser un periquito australiano, ahorita lo podemos ver aquí medio inquieto, seguramente porque estoy aquí con la cámara grabando, pero generalmente pues con sus hermanitos es un poco más tranquilo, otra cosa que pueden hacer para domesticarlo es que cuando lo quieran agarrar, me doy por aquí acaba de saltar, cuando lo quieran agarrar y domesticar a su periquito, siempre lleguen de abajo, nunca lleguen de arriba así, porque en la naturaleza obviamente un depredador siempre va a llegar de arriba, por ejemplo un lagarto, un cocodrilo, en este caso no, siempre vamos a llegar de abajo para que nuestro periquito no se sienta atacado, vamos a empezar a enseñarle trucos como levantarse, pararse aquí en el dedo, cuando le digamos que venga, que venga, pero miren nada más que hermoso está, de verdad estoy encantado, así que pues bueno, despídanos periquito, dice que adiós, así que pues nada amigos, estás en el Aver de Osmar y nos vemos en el siguiente video, adiós.